Muchas gracias compañeros, en efecto con el abogado Marlon Duarte porque para este día se tenía prevista la audiencia de individualización de la pena en el caso de Ciudad del Ángel. Misma que audiencia que se ha realizado pero será hasta el martes 11 que se estará dando lectura pues a la próxima, bueno se estará dando lectura a la sentencia donde el Ministerio Público ha pedido una pena máxima de 7 meses, 7 años, 6 meses. Pero realmente están pidiendo ustedes como parte de defensa que solo sean 3 años, 6 meses, abogado Duarte. El Ministerio Público pide una pena de 5 años, 6 meses, la pena mínima de este caso es 3 años, 8 meses. Es importante establecer y hablar claramente de que esta audiencia la única finalidad que tiene es que el Ministerio acredite mediante documentación y prueba indubitada la existencia de agravantes para poder solicitar una pena arriba de la mínima. Si ustedes pudieron ver el Ministerio Público no presentó absolutamente ningún medio de prueba tendiente a causar una gravedad de la pena mínima, o sea aumentar la pena mínima. No así la defensa, todas las tres defensas presentaron documentación extendida por el propio Estado de Honduras donde establecía claramente que nuestros representados no tenían antecedentes penales ni tenían antecedentes policiales. Esto le crea al Tribunal una idea de qué tipo de persona a la que fueron juzgadas. No así el Ministerio Público que no tuvo a bien porque no tiene ningún documento, ninguna prueba para poder solicitarle al Honorable Tribunal una gravedad de la pena, o una pena más grave de la que establece el Código Penal, en este caso una pena mínima que estamos solicitando por no tener antecedentes penales, ni haber cometido delito o falta alguno, ni estar registrado en la DPI como una persona que ha sido detenida por esta instancia policial. Estamos hablando de que los próximos días cuando se dé ya la sentencia sería una pena mínima. ¿Se irán a casación luego de que ya sea aplicada esta pena a ambas personas condenadas por el Tribunal, abogado? Nosotros siempre hemos dicho que nosotros los ciudadanos tenemos que respetar las resoluciones de los jueces, en este caso respetamos la resolución del Poder Judicial a través de las magistradas que fueron nombradas como jueces naturales, pero también tenemos el derecho de presentar nuestros recursos y esto no causa un irrespeto a ninguna resolución, simplemente es el derecho a recurrir que tiene todas las partes en cualquier instancia, ya sea civil, penal o laboral, y claramente presentaremos nuestro recurso de casación en el momento procesal oportuno. Ahora, abogado, el Ministerio Público ha pedido inhabilitación en los tres casos, en este caso su representado, el diputado Nelson Agdalá, ¿quedaría inhabilitado como parlamentario en el Congreso Nacional de igual forma por los próximos años y así lo estima conveniente el Tribunal? Bueno, la verdad que mi representado, si ustedes se pudieron fiar, nunca estableció claramente el fiscal qué tipo de inhabilitación pedía, no establecíamos si era para ejercer cargos públicos, si era para no ejercer su trabajo en el área que él se desempeña, más sin embargo, este tipo de inhabilitaciones adquieren su carácter de imposición hasta que tenga el carácter de firme la sentencia, en este caso no hemos pasado ni siquiera la segunda etapa, que es la etapa de casación, por lo tanto no puede inhabilitarse de ninguna manera ninguna de las personas, porque no ha adquirido el carácter de firme, pero de igual manera hemos escuchado a Nelson Agdalá por muchos foros que no le interesa la política ya que se va a dedicar a sus negocios de su familia, yo pienso que es saludable para su familia y para él. Le agradezco, diputado Marlon Duarte, dialogando con nosotros acerca del tema de Ciudad del Ángel, ya que se ha realizado esta audiencia previo a escuchar ya la sentencia definitiva por parte del tribunal, si se le aplica la pena mínima o la pena máxima como lo ha solicitado el Ministerio Público en el caso de estos tres funcionarios. Hablamos del señor Darío Alberto Valdivieso, de igual forma, Boris Espinal, que es diputado por el partido PINU, suplente de la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, y el diputado Nelson Agdalá, ambos funcionarios en el caso de Ciudad del Ángel. Estaremos pendientes la próxima semana cuando ya el tribunal decida qué pena se le aplica, si la máxima o la mínima. Junto a Luis Saray en cámara con ustedes, a los estudios principales.